El temor humano invadió a Lot y a su familia, le decían por favor no le hagan daño a mi familia pero estaban rodeando la casa equivocada, alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo estaban rodeando la casa equivocada, en esa casa habían ángeles de Dios ten cuidado con los siervos de Dios, ten cuidado con la sierva de Dios, ten cuidado con los profetas de Dios ten cuidado con la ungida de Dios, ten cuidado con las mujeres de Dios, ten cuidado con los hombres de Dios wow siento la unción, siento la unción y cuando lo rodearon, ay 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 que gloria, que gloria, que gloria santo eres Jehová, santo eres Jehová, yo no sé, ay santo eres Dios, yo no sé Dios ni este día reservado, santo eres Jehová, yo no sé, aquí está sucediendo algo, algo está descendiendo algo está descendiendo, algo está descendiendo, los ángeles tenían la mano y todo el mundo se quedó ciego allí, ciego, brinco bajo el tema rodearon, supieron que Sansón estaba en la ciudad y la vida dice que rodearon la ciudad, oiga la línea que Dios quiere, me rodearon, rodearon la ciudad donde estaba Sansón, Sansón no era un hombre muy espiritual en el término terrenal pero es el ministerio más raro que yo he visto del antiguo testamento la unción de él se medía por la fuerza, que gloria es esta tenía una fuerza sobrenatural que ahora han hecho leyendas, han hecho personajes más o menos con la fuerza de Sansón, imitando la fuerza, personajes que los niños lo admiran en la televisión, la afición, ciencias y cosas raras han creado personajes fuertes pero ninguno como Sansón, Sansón era un hombre normal, de carne y hueso pero había un pacto, había una presencia, había algo que Dios tenía con él y sobre él, de cada cierto tiempo, venía una fuerza sobrenatural la fuerza que venía sobre Sansón, era el Espíritu Santo de Dios hay muchos personajes imitando esa fuerza hay personajes, hay uno, un personaje que decía que sobre él venía una rabia y entonces se convirtió en uno de los hombres más fuertes cuando la unción venía sobre Sansón, no era con rabia era un poder que venía sobre él, que mereaba a los leones como gatitos alguien me está entendiendo venía el poder de Dios y rompía las cuerdas nuevas venía el poder de Dios, que gloria pero él dijo, si peco ahí se mete el de rabia ves, si se sentía mal el punto es que a Sansón lo rodearon y salió victorioso el salmista, en el libro de Samuel, 2 Samuel 5 y 6 dice, me rodearon ondas de muerte me rodearon, dice el salmista David iba en una ocasión me rodearon, en 1 Reyes 5.3 me rodearon guerras yo no sé por aquí hay alguien que lo está rodeando algo raro cuando yo lo hago por ustedes, aquí hay gente que lo están rodeando cosas raras y esas cosas raras, tenemos que reprenderlas hoy yo no sé lo que te está rodeando a ti pero hay una palabra fuerte de Dios hay unos envíos, hay unas ataduras hay santos, rondeando guerreros y guerreras que no han vuelto a ser lo mismo no se sienten igual no sienten la misma fuerza no sienten el poder de Dios como antes sienten una pesadez, sienten malicia hay cosas malas rodeando a mucha gente aquí que hay que abrir la boca, soltar la lengua y alabar a Dios atención guerrera, atención guerrero que te está rodeando siento una gloria de Dios aquí hay gente que dio la ujía para atar, para reprender hay cosas malas rodeando a alguien repito, hay santos, hay santos hay algo malo rodeando a alguien hay cosas malas rodeando a alguien hay que atar, abre la boca hay que reprender ahí en los hogares santos santos cosas perversas quieren rodear a mucha gente para que cometa un error y caiga sacúdate me rodearon perversidades dice, dice ligadura del Señor torrente de perversidades y lazos en el Salmo 116 verso 3 que leímos me rodearon me asedieron dice el Salmo 118 me rodearon me asedieron repita pero Jehová me ayudó repítelo dígalo Jehová me ayudó ahora diga Jehová me va a ayudar siento la presencia de Dios hermano siento la presencia de Dios díselo a alguien a tu lado Dios me va a ayudar díselo Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar hoy me voy a levantar en victoria voy a sentir su gloria Dios me va a ayudar voy a ver una puerta abierta Dios me va a ayudar ay santo Dios me va a bendecir Dios me va a levantar no te burles de mi Dios me va a ayudar no te rías de mi Dios me va a levantar hay victoria para aquellos que confían en Dios siento la gloria de Dios hoy te desierto eres columna de Dios hoy te desierto eres ay santo eres ay santo co co vos se le ve eres 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 mira como te levanta Dios mira como te bendice Dios mira como te bendice Dios mira como Dios se mueve mira como Dios se mueve ahí está Dios hermano sanando ahí está Dios sanando ahí está Dios sanando suéltate y alaba a Dios oh gloria oh gloria hay ujieres aquí hay ujieres hay ujieres que se metió Dios si tienes muleta suéltala si tienes bastón suéltalo suéltalo que te sana Dios ahora 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 esa atadura se va esa montaña se moverá esa malicia sale 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 esa fuerza sale oh gloria oh gloria ahí está Dios hermano si usted siente a Dios de la gloria oh santo oh santo deja que Dios te sane deja que Dios te bendiga deja que Dios te ayude deja que Dios te dé fuerza deja que Dios te toque toca 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 A su nombre A su nombre Ahí está Dios Hermano, ahí está Dios Hermano, ahí está Dios A su nombre, gloria Santo Santo Que gloria, santo Suéltala lengua de fuego, suéltala 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 Suéltala, que gloria Suéltala Suéltala alabanza Suéltala alabanza Alabanza Alabanza, hay una unción Alabanza Venga ayúdeme que hay una unción, venga Venga, venga, venga Camine, venga Sí Dale la mano a él Dígale siento a Dios Dígale la mano Venga, ayúdeme Ahí un gire Aquí no hay un Ahí un gire Dígale siento a Dios Dígale siento a Dios Siento a Dios Dale la mano Dígale Yo siento Siento Pero alabanza Si estás En gloria te lo dije Siento 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 Aleva 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 Que gloria Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad ¿Hay sanidad? Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad aquí Hay sanidad aquí Hay sanidad Hay unción 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 Alguien está siendo sano Santo Te salen las piernas Te salen las caderas se sale la columna se opera, se va la hernia déme la mano, déme la mano déme la mano, déme la mano hay sanidad hay sanidad, acción espíritu santo y fuego, acción hay milagro hay ay Dios mío hay sanidad acaba saco, saco santo, santo, santo santo, santo atiende, santo santo, atiende que Dios Dios la acera, Dios la bendice Dios la llena, santo santo santo, que gloria santo santo como se oro como se le ve como se está a la isi a la isi kia samalai samalaki alguien sana hay un fuego hay te quema 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 quema busca busca paisa mando raba guía samalai 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 que gloria que gloria que gloria ay santo santo ahí está Dios santo santo saca la alabanza suelta la alabanza alabanza gloria gloria ve lo que te digo como va a ser que hay gente que todavía no han sentido nada con este fuego humildemente pregúntale que está a tu lado tú sientes a Dios si o no pregúntale la mano que es lo que pasa sientes a Dios si o no pregúntale porque que tengo duda pregúntale tú sientes fuego porque yo me estoy quemando pregúntale sientes fuego sientes fuego si o no te voy a preguntar samalai azoja sal de ahí varón sal para acá salsita sal de ahí porque yo te estoy diciendo sal por ahí para abajo sal por ahí para abajo samalai azoja sal por ahí para abajo a su nombre gloria santo acción de Dios acción de Dios háblala de fuego háblala háblala no la aguante háblala suéltala lengua de fuego suéltala dáeme ver un poquito al pueblo que se está paseando las lenguas de fuego se están paseando las lenguas de fuego yo las siento gente que le están dando lenguas de intercesión de reprensión lenguas angelicales déjame ir al pueblo que se están repartiendo lenguas te estoy aumentando la fe yo le estoy diciendo que están repartiendo lenguas lenguas de fuego le estoy diciendo que están repartiendo lenguas aviso le estoy diciendo le estoy diciendo pastor que están repartiendo lenguas de fuego en el país a las adoradoras le están dando lenguas de fuego por aquí están repartiendo lenguas de fuego autoridad te da Dios autoridad están repartiendo lenguas de autoridad le están repartiendo lenguas le están repartiendo lenguas están trabajando las mujeres yo bendigo a Dios por los diáconos y los sugiere le doy conferencia porque me ayudan mucho en el ministerio gloria a Dios estoy esperando que el espíritu está repartiendo autoridad dones espirituales te están bendiciendo como un están repartiendo autoridad esa es autoridad que le están dando a la pastora un andy king un andy sai un andy cam yo de la que es a su esposa que está bajo una autoridad terrible y usted también ay Dios mío que gloria recibe un milagro la tabla de la radio los balones como le dije por el brazo andan estos balones gloria gloria sana de migraña sana de dolor de cabeza padre en el nombre de Jesús sana de los oídos sacan opera milagro opera de hernias tumores veloiza laican no pare de alabar cuando la iglesia que pastoreo pasa esto en el mensaje yo me detengo y le digo autorizo a los sugiere a los diacos a caminar en unción le autorizo a que se muevan recibiendo su baliza autorizo a los líderes que se muevan a recibir lo que Dios le está derramando hoy autorizo a los líderes a caminar para el lado a lado porque cuando uno se está quemando tiene que caminar de lado a lado autorizo a los líderes de la iglesia a que agarren su bendición va autorizo a los líderes a que saca autorizo a los líderes que reciban su bendición no te aguantes sal de la silla y camina quien aguante este fuego autorizo a la gente a que camine le digo a la iglesia si el fuego te está quemando camina para los lados venga sal y alaba baluzale bai cam bai so jai jai jando jai daikam jai jai dai jai san daikam bai sai 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 bai cam bai saikam sana 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 muéstrale tu gloria dale la victoria cava sende ayúdale defiéndele bai sanale hurracan dalaba en el nombre de Jesús masala ere malaba selema daraba kia suba aquí pastora por favor suba es con usted hoy aquí suba esas son las adoradoras kia ma tiene aceite aceite tráigame por favor estoy en el mensaje no se me ha olvidado ya estoy terminando y si Dios me muestra que acabe aquí termine y me voy así que gocese denle la pastora aceite pastora esto es una locura una gloria un jese coro un jalo un jalo dígale hay fuego de Dios aquí un jalo un jala adoradora un jala ayuda a los mujeres un jala nanzo 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 que 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 quereme quereme que hay fuego de Dios ahí hay fuego de Dios ahí fuego de Dios ahí fuego de Dios ahí hoy te unjo las manos fuego de Dios es que vasaya recibe hay hay centro hay que levantar ahí te levantas eh 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 ahí está te lo digo eh vive 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 pastora Dios te está usando pastora pastora Dios vive pastor ya va ya va ya va ven samayas gloria 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 vive, 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 hacele, salaba, ahora vamos a pasar, vive, 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 ahí está Dios, cuidado, levanta la mano, levanta la mano, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, ayúdame por los brazos, coro vos, coro vos solemne, Dios te sana hoy, Dios te sana, Dios te bendice, Dios derrama su gloria, Dios derrama su gloria, oiga, si puede siéntese que nos quedamos en la palabra, si puede, que gloria, que bueno estar bajo la gloria, sacate a la vasaya, la vasaya, samaquialaya, sámara, adora, adora, hay lenguas de fuego, se le repartieron a la gente, según el Espíritu le da la que hablase, que enda, veis, si está todo bien por la radio, la radio está Dios también ahí, estamos en la radio todavía, está Dios sanando en la radio, está Dios sanando en la radio, Dios está sanando en la radio, está haciendo milagros, tres cosas dice Jonás, que le rodearon, me impactó esto, Jonás dice que me rodearon las aguas, oye hermano, si quiere se puede sentar, que, pero está de pie, madre que gloria, cuando la unción baja, uno no se da cuenta que está de pie a veces, y hay gente como esperando algo, bien bravo, a los Jacob, tú me bendices a mí también, estoy esperando mi bendición, estoy peleando mi bendición, y pastor no eres obediencia, que estoy de pie esperando lo mío, estoy esperando mi bendición pastor, ¡With Rentini Zum! Y mi bendición pastor, de Dios sanando, de Dios sanando, y mi bendición gracias amigo, Dice Jonás, me rodearon estas, las aguas pastor me rodearon las aguas dice el y las algas me rodearon pero no se ahogó eso me impactó no se ahogó hay muchas cosas negativas rodeándonos malas noticias pero no estamos ahogados y si estamos en el agua tenemos la cabeza fuera de agua todavía el dice me rodearon las aguas sabacanda mira el que está a tu lado en el nombre de Jesús no estamos ahogados dile hay esperanza todavía no te desanime hay esperanza no te desanime no te desanime no 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 abre la boca suelta tu lengua al lado de Dios yo sé que hay muchas malas noticias no está ahogado no está ahogado no está ahogada hasta las algas dice el que gloria que se ahogado ¿verdad? dice me rodearon algas ustedes conocen me rodearon las aguas pero salí vitorioso aquí hay un salmista que me empata marca eso salmo 18 salmo 118 verso 11 me es que esto es así un mensaje de acción yo predico y Dios se mueve ah y el espíritu no me tiene que pedir permiso para moverse que se mueva hay gente dice no porque el espíritu se sujeta y hay que ser entendido esto es serio cuando Dios se mete así aquí hay gente penosa que no se atreven a moverse así sino en el espíritu esto no es una emoción no se equivoque por eso hay que dejarlo que se goce gente seria seria y penosa que no se mueven así sino en el espíritu déjalo quieto que se goce y no lo interrumpa que esta obra de Dios esta casa de Dios y lo que el espíritu diga eso se hará aquí paisa hurracanda la vaquia eso es lógica gente seria pero están sintiendo a Dios y yo como predicador me gozo aquí usted vino usted vino a alabar a Dios y a sentir a Dios que se mueva el espíritu de Dios que se mueva que se mueva yo soy muy responsable y preparo la palabra antes de llegar pero me encanta que Dios se mueva y no lo pienso detener soy un maestro guiado por el espíritu de Dios no pienso es un orgullo una gloria que Dios se mueva una bendición bienvenido espíritu santo de Dios esto es oro ya casi Dios no se está moviendo en ningún lugar porque la gente se avergüenza porque la gente no quieren sentir la gloria porque la gente está enredo que se mueva que se mueva que se mueva es un privilegio sentir el espíritu santo de Dios me rodearon dice este salmista me rodearon y me asediaron oye esa palabra al acecho te están rodeando te están velando dice él repita dice él en el nombre de Jehová no lo repita si le estoy diciendo un nombre de autoridad en el nombre de Jehová así dice el salmista en el nombre de Jehová yo lo destruiré repita yo lo destruiré diga en el nombre de Jehová se destruirá lo que me quiere destruir ay cuando usted sabe palabra esa palabra contrarresta lo que viene contra usted amaya soja esto destruye lo que te quiere que destruir y si es algo malo porque hay gente que le tienen envidia y le están tirando cosas malas ¿cuánto me está entendiendo? cosas malas para que te detengan cosas malas para que tú no triunfes hay gente invocando tinieblas para que tú seas opacado paisa soltando maldiciones pero tú estabas una bendición de Dios me rodearon había una viuda humilde una viuda humilde en Hechos capítulo 9 escucharon una viuda humilde ayudaba a todo el mundo y cuando te eres humilde ayúdate quieren opacar la viuda una mujer ungida ¿cuánto hay que ayudar en la obra? murió y a veces eso puede ser también en el término físico ella murió y espiritual a veces quiere la fuerza de la tiniebla que se muere el propósito de Dios en tu vida hay gente que ya no tiene el deseo de nada no tiene el deseo de hacer nada se desanimaron tienen como una red encima se desanimaron sacúdate sacúdate que tú estás en victoria sacúdate que tú estás en victoria sacúdate suéltate 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 sacúdate Y ahí estaban las mujeres humildes rodeando Y llorando Aquí estaba rodeada Tabita de muerte Estaba en un culto y me gusta este testimonio Porque había una hermanita que Desde que entré al culto Eso era santo, gloria Y se escuchaba la voz de ella en todo el templo Pero como que era muy gozosa Y entonces yo iba a cenar en el templo con un grupo Y cuando iba para la cena Y ella se escuchaba que venía con la cena por todo el pasillo Santo, santo, gloria, santo Yo le tuve que preguntar Bueno hermano y que es lo que le pasa Que usted siempre anda gozosa Está bien que uno está gozoso pero Se le escuchaba la voz a ella y a otra eléctrica A las dos Cuando entró con la cena Hermana pero porque usted está tan gozosa Ay hermano yo no era cristiana Era una alcohólica Y en una tomé tanto que solo me recuerdo que me deplomé Me dijeron y desperté en el hospital Allí me iban a desahuciar Me dejaron por muerta El alcohólico El alcohol era tan fuerte en mi vida No supe de mí, me fui Cuando estaba sola Dice ella, no era cristiana En la camilla solita Me fui Desperté porque una voz En la habitación me gritaba Talita Cumbi Padre que gloria Padre que gloria Talita Cumbi Y ella buscaba ¿Quién es? Talita Cumbi Levántate ¿Cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a estar gozosa? ¡Ay santo! ¡Ay santo! ¡Ay santo! ¡Vive! ¡A la sábana! ¡A la sábana! ¡A la sábana! ¿Sabe qué? ¡A la sábana! 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 Mandaron a buscar a Pedro Y le dieron a Pedro ¡Tiene que venir rápido! Pedro estaba cerca en Jope Cuando Pedro llegó Ahí estaba La muerte Y las mujeres llorando Está el mundo llorando Y Pedro dijo Bueno, con el respeto que se merece Ya hay tiempo de llorar Ya lloraron Pues le doy la gracia Pero ahora quiero Que todo el mundo salga Porque hay algo más Que se puede hacer No todo el tiempo Hay que llorar Hay que hacer algo ¿Cuánto están entendiendo? Vamos a hacer algo Ah, que el pueblo de Dios Está pagado Pues algo tú Métete con Dios Vamos a hacer algo Ya no hay milagro Pues métete tú Para que Dios haga milagro Vamos a hacer algo Ah, está llorando Todo el tiempo Vamos a hacer algo Pedro sacó a todo el mundo Y dice que Pedro Aquí yo no entiendo Por qué él lo hizo Pero él sabrá Se arrodilló Y empezó a orar Yo entiendo Por qué Pedro hizo eso Se arrodilló Y empezó a orar Puede que él haya usado Una técnica Que yo le he usado Ustedes me vieron Que ahí moví la cabeza Antes de subir He preguntándole al jefe nuestro ¿Qué tú quieres? La vas a levantar O qué mauta Para yo saber Si oro o no oro Mi jefe me ha hablado El Rey de Gloria Me ha dicho Hay gente que son locos Y oran así Por cualquier cosa Yo a veces le pregunto ¿Fa dónde? Una vez en Radiovisión Cristiana En Nueva York En la radio En vivo Me dieron el mano Randy Ora por los enfermos Antes de irse Yo le dije Vengo ahora Fui a un cuartito Le pregunté ¿Me vas a usar? Me dijo Sí ¿Vas a hacer milagro Por la radio? Me dijo Sí Puede que Pedro Esté preguntando ¿La vas a levantar? Porque si no Yo le digo a ella Que sigan llorando Y me voy Hay tiempo De a veces Preguntarle a Dios Me va a dar la victoria Vas a avergonzar Los demonios Voy a salir bien Me vas a bendecir Me puedo sacar Las lágrimas ¿Me puedo sacar Las lágrimas? Sí Cuando Dios me dijo Sí te voy a usar Cuando quise abrir la boca En Radiovisión Cristiana Una emisora internacional Cuando quise abrir la boca Vi una pantalla Que se abrió frente a mí Y empecé a ver Milagros Y dije Alguien Dios me revela Que le sana de artritis Alguien Dios me revela Que Echa cabello en la cabeza Dios me muestra Que alguien devuelve Un tumor canceroso Que alguien rebaja de peso Y una lista grandísima Y el locutor dice Pues vamos a tirar Alguna llamada al aire Tiró llamada al aire Llama una mujer Dice Yo soy doctora Estaba escuchando En Santo Domingo Tenía artritis reumática Con los dedos virados Y se me enderezaron Se me fue la artritis Se me fue la artritis Una mujer llamó Yo tenía un tumor Me levanté de la cama Me levanté de la cama Gateando Fui al baño Y lo devolvía en el aire Un hombre dijo Yo soy Y me encontró Conduciendo Cuando Dios dijo Que a alguien le crecía el cabello Me tuve que estacionar Porque el cabello Me empezó a crecer Sentía fuego en mi cabeza Ese mismo fuego Ese mismo fuego Está cayendo aquí Ese mismo fuego Está cayendo aquí Está cayendo aquí Está cayendo aquí Está cayendo aquí Están activadas Ya ahorita sugiere corriendo tanto como hoy Están activadas Van a correr o no van a correr Pena que no hay pena Corren Que se quema Dios la bendiga Y no hice la reunión A partir de ahora Desatamos una gloria aquí Que siempre estén así Las agujeres Y a su nombre Cuando Pedro oró Ubaldi Parece que yo le digo que sí Pedro se levantó Y no habló mucho Solamente le dijo Tabita Ese fue el nombre de cariño Que le decían Se llamaba Dorca Tabita Se parece a Talita Se pedro sabía demasiado Talita Cumi Le dijo Tabita Y ella ¿Quién es? Levántate Esa voz yo la conozco Dijo No es mi voz Es la del maestro El sanador Que está aquí En este día Te cena Hoy llamamos Hoy llamamos Hoy llamamos En el nombre de Dios Oye 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 Corriendo ahí Agua Agua Quía Sama la quía Sama la calle Aquí Honra Hoy llamamos Que gloria Haga algo Diga gloria Dios Que gloria Hoy llamamos La enfermedad Por el nombre Llámala Lo que te está afectando Aprovecha y llámala Por el nombre Talita Tabita Talita Cumi Llámala Tumor Hernia Fibroma Llámalo Sobrepeso Diabetes Cáncer Cáncer Llámelo Llámelo Y reprenda Llámelo 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 En la enfermedad Por el nombre Te vas 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 Virus Te vas Cáncer Te vas Ay 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 Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Cuando cerré Los ojos Agua Ve un sangramiento Fuerte En el área De la boca En alguien Cunda Hoy se detiene Que gloria Voy a soltar una palabra Ahora fuerte De parte de Dios Para la Muelas La dentadura Levante la mano Y cierre los ojos Ya estoy terminando Ya le voy a entregar Cierre los ojos Voy a soltar una palabra Para la dentadura Repita conmigo Por su llaga Fuimos curado Por esa palabra Creo en ti Jesús Ahora Creo en los milagros Creo Que de Dios Es el poder Ahora En el nombre de Jesús Dios Crea Crea Ahora En el nombre de Jesús Material Ahora Material celestial Toca la boca Toca la boca Toca las muelas Ahora En el nombre de Jesús Dígalo Carie Te reprendo En el nombre de Jesús Crea Lo que haga falta Ahora Dígalo Ahora Por tu llaga Fuimos curado Crea Ahora Creo plata Arregla Las dentaduras Arregla Las muelas Brilla Las muelas En el nombre De Jesús Diga Amén Amén Ven Señor Como dijiste Derrama Tu gloria Derrama Tu gloria Aleluya 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 Que gloria Ale Aleluya 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 De Aleluya Derrama Derrama No gloria No gloria Da otra vuelta ¡Vamos! ¡Vive! 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 ¡Santo! ¡Vive! 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 ¡Venga! Mira la ropa. Mira la ropa. ¡Vive! Mira la ropa. ¡Vive! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Estoy esperando por usted! ¡Quiero verle la camisa al frente más suelta! en el nombre de Jesús. Estoy en milagro. Estoy en milagro. Estamos orando por los milagros. Ah, no he orado. En comunión. Maucán Valeo. Santo. Repita Señor Por tu llaga Fuimos curados Creo en los milagros Creo en la palabra Diga Señor En el nombre de Jesús Ahora Baja los estómagos En el nombre de Jesús Baja los estómagos Tócate así, tócate así Baja los estómagos Date así, en el nombre de Jesús Baja mi estómago En el nombre de Jesús Date otra vez Baja mi estómago Lo creo En el nombre de Jesús Búscatelo ahora Chequea tu estómago Chequea tu estómago Tú te diste así Le pediste a Dios Que lo bajara ¿Qué pasó con el estómago de él? ¿Qué pasó? ¿Quién lo conoce? ¿Esta es su esposa? Mira hija, permiso Mira el estómago de él ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Usted vio cómo le empezó a bajar? ¿Verdad? Sí, yo voy ahora ¿Qué pasó? No, es que yo vi cómo te quedaba la camisa Dígame que usted está viendo Venga ¿Qué está viendo usted? ¿Dónde está el estómago de él? ¿Ah? Ya no tiene Abrácelo Dígame, se te fue tu estómago ¿Está contenta? ¿Tú viste? Ahora mire Míreme Míreme Usted está contento con el milagro de él ¿Está contento? Ahora mírese el suyo Búsquese ¡Búsquese! Abrácelo otra vez Dígame, estoy ¿Quién lo conoce a él? ¿Dónde está la esposa? Venga Él lo abrazó diciéndole Mire, lo abrazó a él ¡Ay! ¿Dónde está tu estómago? ¡Ay! ¡Se le fue! ¡Por completo! ¡Wow! ¡Juego! ¡Mira, mira! ¡Oso! ¡Juego! ¡Mira! ¿Qué pasó con el estómago de él? ¿Qué pasó? Él desapareció Toma que me voy ¡Ay, ay, ay! ¡A su nombre! Dígame, se quedó la Biblia, dígame, dejó la Biblia, dígame, vuelve, 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 dígame Santo Dios Se fue grande Pero no se fue el Espíritu Santo ¿Eh? El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí A ver, levanta tus manos arriba Y diga conmigo, yo le creo a Dios Yo le creo a Jesús Yo le creo al Espíritu Santo Él es el Todopoderoso Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de Señores Él está aquí Él está aquí Él está caminando aquí Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya, Aleluya Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo, por favor Fuerte, 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 fuerte Fuerte, dáselo fuerte, fuerte, fuerte Alabanzas al Señor Alabanzas a Jesús Alabanzas al Todopoderoso Aleluya Aleluya, Él es bueno Él es bueno Él es maravilloso Estamos de fiesta en fiesta Hace 15 días Las damas tuvieron un evento tremendo Una maravilla La gloria de Dios Poderoso, gloria al Señor Y el domingo pasado también Los jóvenes tuvieron su ayuno Poderoso, gloria al nombre del Señor Estamos en fiesta Amén Es que la iglesia tiene que acostumbrarse Por lo menos Estarse en los servicios todos los días, ¿no? ¿Cómo es que allá en nuestra tierra, hermano? La gente van todos los días a la iglesia Y con linterna y bajo el agua No hay cuatro por cuatro Solamente dos patas O si cuatro por cuatro El burro, el caballo Amén Si alguno lo tiene Dice, no, a caminar A ver, ¿cuántos ¿Cuántos ustedes han estado Los siete días en servicio allá? No miente Amén Ahí está La gente del Salvador Dice que sentía que Pasaban las balas Encima de las cabezas de ellos Cuando en el tiempo de la guerrilla Pero aún así Iban a la iglesia Hoy por el frío Estamos temblando, pastor Muchos se quedaron en casa Porque estaba frío Y se pelearon, fíjense Cuando no hay mucho que hacer Las parejas pelean Santo Dios Dios es bueno Dios es bueno A él sea la gloria El alabanza Y la adoración ¿Habrá alguien aquí Por primera vez? Primera vez Que nos visita Visita la iglesia Vida Esperanza Primera vez Algún amigo Que está aquí En medio de nosotros Que está por primera vez acá Queremos orar por usted Aleluya ¿Nadie? ¿Han venido ya Algunas veces por acá? ¿O nos han visto Nada más por Aleluya? Si usted quería Que el predicador Orara por usted Fíjese bien Hay que ser sabio No esperen que lo llamen Te meten en el grupo Amén Métese en el fuego Así que cuando hay un evento En otro lugar Así Usted métese en el fuego Alguno dice Yo esperaba que él me llamara Para que orara por mí Fíjese que Muchas veces no es así Amén Gloria al nombre De Jesucristo de Nazaret Vamos a orar Amén Sé que el tiempo Ha pasado Yo sé que van a trabajar Mañana Y gloria al Señor Jesucristo Porque hay que trabajar ¿Verdad? Aleluya Gracias Pastor Ubaldín Por estar con nosotros Pastor José Arturo Su amada esposa Dios le bendiga Dios le bendiga La iglesia Manantial Montesinaí ¿Dónde es aquí Manantial León? Bueno Le ponemos otro nuevo nombre Por la obra que va a abrir En otro lado Profetizamos En el nombre de Jesús ¿Sabes?